Ya había hablado sobre esto, pero pues lo vuelvo a platicar, porque sale a tema, casi casi, cada creador de contenido de American Truck Simulator, de camiones, sale siempre a tema. ¿Qué pasó con Yeko Yeko? Pues yo tengo unas teorías, ya las he presentado anteriormente. Mi teoría número uno, que al mismo tiempo la descarto, es que le robaron el canal, uno que lo hackearon. Pero cuando te hackean el canal, te quitan acceso al canal, lógicamente, que puede ser que eso no tenga él. Pero no solamente pasa eso, sino que cambian el nombre del canal, empiezan a transmitir en vivo y a subir contenido falso, con links que lo único que son phishing, spyware, malware, para atacar a más computadoras. Cambian mucho el nombre de los canales a Spicex o a Tesla y empiezan a poner una grabación como si estuvieran en vivo. Y empiezan, mientras pasa eso, empiezan a hacer todo el rollo de cambiar las cuentas del Google AdSense, del ingreso de dinero de las ganancias, para las cuentas de ellos. Si hay algún pago pendiente y aún no lo han realizado, pues te lo tumban. Normalmente se pueden recuperar esos canales, cuesta mucho, se comunica uno con el soporte de Google y te regresan los canales. Le ha pasado mucho a creadores de contenido grandes, pero siento que ese no fue el caso de Yeko. Lo que siento que pudo haber pasado en la opción número dos es que cometió algún delito, cometió algún delito y está encanado, dirán los colombianos. Cometió algún delito y está tras las rejas y a lo mejor no lo comentó con sus familiares. Yo creo que sí, pero tal vez su familia que tiene, pues no le sabe y no ha decidido dar ningún comunicado, ningún video ni nada y él también prefirió dejarlo así. Siento que esa es una opción más viable, que seguramente cometió algún delito y está preso. Y la opción número tres es que ya no existe en el plano terrenal, que haya sucedido un tema con él, en el plano terrenal. Dicen muchos que la pandemia se lo llevó. No, él desapareció antes de la pandemia. Entonces, pues los accidentes existen, amigos. Jugando, jugando, vas un día en carretera, viene un güey de frente y acabaste. Entonces, esperemos que no sea esa. Esperemos que sea o la primera o la segunda, que yo no las creo tan viables. La segunda tal vez sí, la primera no, ya se hubiera reportado. Pero quién sabe. Hay un comentario supuestamente que dejó él en un video, diciendo algo así como es tiempo de volver. De ese comentario yo no me lo he encontrado de manera física, yo no lo he visto pues de primera mano. Solo me han contado y han mostrado capturas de pantalla. Cualquiera puede descargar la imagen de miniatura que tenga y cambiarle a su canal el nombre. Ponerle como su canal se llamaba y hacer comentarios a su nombre. Sin embargo, no tiene que ser él pues a fuerzas. Entonces, ¿qué pasó con Yeko? Díganmelo ustedes. ¿Qué pasó con Yeko?